Y en esta mañana le tenemos una información señora que no se puede perder y es que es una recomendación de nuestros amigos de Simaco. Usted ya los conoce y sabe que tienen un excelente gusto en la decoración. Y en esta mañana le queremos presentar cómo puede decorar su hogar de acuerdo a su estilo. Así que acompáñeme, ya lo sabe Simaco cumpliendo 85 años, están de aniversario. Y ahora me encuentro en el área de decoración y muebles aquí en Simaco y me acompaña Mónica que nos viene a platicar acerca del estilo clásico. Si en su hogar tiene un comedor como este que estamos viendo acá atrás señora, este es su estilo. Pero Mónica nos quiere platicar acerca de cómo lo podemos identificar. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Valeria, buenos días. Mira, aquí yo les vengo a platicar lo que viene siendo el estilo clásico. El estilo clásico son los muebles de maderas finas con mucho peso visual y maderas también muy pesadas. En caso de que en nuestra casa tengamos este tipo de decoración, de este tipo de mueble, podemos usar los colores dorados, los tierra, los fuego y colores que vayan con la entonación del estilo de nuestro mueble. Que es un color muy elegante, no me vas a dejar mentir que realmente es cálido y que si llegas da ese toque de elegancia que no puede faltar en esta Navidad. Mónica, ¿seguimos con los demás estilos? Muchas gracias por esta presentación y continuamos. Y ahora me encuentro de este lado aquí obviamente en Simaco señora porque le vamos a presentar otro estilo que puede tener su casa y que puede decorar en esta Navidad. Y ahora me acompaña Yuli que nos viene a platicar acerca de este estilo. Yuli, ¿qué estilo estamos viendo? Mira Valeria, el estilo que tenemos ahorita es un poquito ya más tradicional y conservador. Lo que lo marca este estilo es que son en colores un poquito más neutros como el beige, el blanco, el café claro. Y ya pues también como su nombre nos dice, ya para la tendencia de Navidad los colores que más utilizas son las tonalidades en rojo, en dorado, en verde o en blanco. Es lo que resalta más este estilo para los muebles de tu casa. Entonces ya lo sabes señora, si su estilo en su hogar es clásico, pues los colores blanco, verde y rojo no pasan de moda para esta Navidad. Así que decore su pino como lo vamos a estar viendo en pantalla con estas esferas, con Santa Closes. Yuli, ¿qué otra cosa tú le puedes meter a este pino? No sé, algún Santa Claus, alguna estrella diferente, algo que no se vea igual y tan tradicional. Pues mira, claro, o sea, los Santa Claus son como básicos, también es algo muy tradicional y que les gusta también si tienen hijos en su casa, o sea, o nietos, también es algo que les encantaría a ellos, monos de nieve, troncos y también algo más como ya para las señoras, flores grandes, también se ven hermosas. Muchísimas gracias, Yuli. ¿Y qué le parece si vamos a conocer el otro estilo que nos tiene para presentar aquí Simaco? Y ahora nos encontramos en un estilo contemporáneo, señora. También es el momento perfecto que si quiere cambiar su comedor, pues este me encantó. Y Yuli nos viene a platicar acerca de por qué es un estilo contemporáneo para que también usted que está en casita lo sepa. A ver, Yuli, ¿qué diferencia tiene este estilo? Mira, aquí por ejemplo, en cuestiones ya de muebles, lo que lo hace contemporáneo es que es un poquito más atrevido, ahorita tomando en cuenta pues el capitonado de las sillas, ya lo hace como salirse de lo tradicional, lo conservador, pero de todas formas guarda ese tipo de detalles. Ya en cuanto a decoración navideña, lo que tiene es que los colores bases, pues tenemos aquí ya las esferas que son en plateada y en dorado, que es lo que lo resalta un poquito más, lo hace atreverse, el candil también le da muchísima luz. Y ya para lo demás, necesita tener un color un poquito más vivo, por ejemplo, un turquesa, animal print, también lo pueden combinar muy bien, les va a resaltar muchísimo su casa, por ejemplo morados, también son excelentes para este tipo de decoración. Es algo que me encantó, son colores como que muy contrastantes, porque la mesa, estamos viendo que es oscura y las sillas son completamente blancas. Y también en cuanto a la decoración del pino, o sea, ¿usted creía señora que podía aplicarle completamente cosas moradas? Pues aquí lo está viendo porque este estilo contemporáneo se deja y está padrísimo, así que ya lo sabe señora, en este estilo contemporáneo si quiere cambiar sus muebles, pues adáptelo, adáptelo en su casa porque le va a encantar. Yulia, ¿alguna última cosa que le quieras decir a la gente? Que si ya se va a atrever a cambiar sus muebles, ¿qué es lo que le recomiendas? Pues yo creo que lo que más le recomiendo es brillo, mucha luz, mucha luminosidad y pues si son realmente atrevidas, utilicen animal print. Ya lo sabe señora, lo mejor en esta Navidad con estilo lo encuentra en Simaco. Y regresamos a Hoy Laguna. Hoy Laguna. Y regresamos a Hoy Laguna.